Desde el comienzo de la actual administración, en el municipio se han invertido aproximadamente cuatro millones de pesos en la centralización de los semáforos de la ciudad, y con esto poder tener controlados los tiempos de los mismos de acuerdo al flujo vehicular. Desde que empezó la administración, a la fecha, se han centralizado aproximadamente nueve cruceros, siete nuevos y dos que se actualizaron los equipos, que tenían equipos ya muy defectuosos o viejos, en esta inversión más o menos se han gastado entre semáforos, señalética, pintura y todo eso, alrededor de cuatro millones de pesos. En palabras del regidor Alberto Pérez Quiroga, desde que empezó la administración de Pérez Ordaz, se le haya crecido un 14% en la colocación de semáforos, cuestión que pone en orden a la ciudad. En este momento, aún quedan en el municipio 20 semáforos que serán equipados para su centralización, sumándose a los 101, que ya lo están en este momento. En control de los semáforos se realiza en el centro de control, ubicado a un costado de donde se construye actualmente la tercera sección del Parque Xochipilli. Y poco a poco, lo que pasa es que se van haciendo según las necesidades y también el costo no es barato, hay que ir comprando los equipos y metiendo el sistema. Este proyecto es a largo plazo y no quedará concluido antes de que termine la administración. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.